Hola amigos, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes, muy pero muy bien acompañado acá. Micrófono de por medio, sí, efectivamente estoy en una radio y en la mejor radio de acá de Córdoba porque estamos en la Play FM con doña Marce Ferreira. ¿Cómo le va Marce? Muy bien, muy bien, espectacular. Ahí está, muy bien acompañado. Dani, feliz cumple, feliz siete años para hora de encuentro. Siete años para hora de encuentro, la ventana que abre la puerta al fin de semana. Mira, si subió un poquito ahí lo enfoca. Ahí está, Play FM 96.5 en Córdoba. Chicos, espectacular. La estamos pasando bárbaro con Jorge Maravilla Páez. Ahí está, mire, si no sabía para que se ubique, ahí tiene en Tucumán y en Catamarca 96.5 y 93.3 y acá en Córdoba la 95.9. Estamos muy contentos porque, bueno, les cuento a toda la gente que se va sumando al canalcito que anteriormente habíamos estado con el Dani acá, ir a Marce también participando, pero hace siete años atrás, me voy a levantar así. Mirá que hemos hecho cosas, ¿eh? Hemos hecho cosas, pero seguimos acá con el Dani. ¿Le parece así? Ahí la vemos a Marce también. Viste que el tipo sabe, cuando sabe, sabe. Dani, le hacemos una breve reseña a la gente de qué hora de encuentro, hace cuánto que está. Siete años decimos muy bien, pero ¿cómo arrancó esto? Ahí, cortito. El primero de mayo, mirá vos, ¿no? El primero de mayo, Día del Trabajador. El primero de mayo del 2015 tuvimos la osadía, un Día del Trabajador. Comenzamos allí 97.1 Radio Latina. Jorge Maravilla Páez, Estela Chayzi, Florencia Medina y aquí les habla Daniel Mancilla. La vida nos llevó a estar acá junto a Jorge en la casa de Play FM. Marce Ferreira, si se nos habrá sumado con el stand-up, Jorge, por favor. Nos han seguido, me han seguido a todos los shows divinos. Así es, Marce. Le contamos a la gente que usted también tiene aquí en Córdoba, en esta misma casa. Ahí la 95.9 que es Play. Tiene su programa que se llama La Rocola que va, ¿qué día? La Rocola, los miércoles de 18 a 21 horas. Ahí está, muy bien. ¿Es así a la antigua que el musicalizador dice yo quiero poner esto y lo pongo o la gente puede llamar y comunicarse? No puede llamar y pedir el tema, porque La Rocola tiene clásicos y los temas que corren en estos tiempos. Ahí está, muy bien. Bueno, nada, qué contarles. Muy contento de estar aquí en Córdoba de vuelta. Estuvimos y viste ya los videítos de México, de Jujuy y diferentes lugares donde he estado. Te invito a que te sumes, a que te suscribas. Hay más cositas lindas que contarte de acá, de la provincia donde vivimos, de Córdoba, de Argentina. Así que contento de poder estar acá en un programa de radio. Ahora estamos en el break justamente. Si quieres súbale, Dani, para que la gente sepa. ¿Se puede escuchar ahí? Sí, pero bueno, mirá. Ahí le subimos para que vea que estamos en la Play 95.9 en hora de encuentro. ¿Alguna vez viniste a una radio? ¿Estuviste en una radio? ¿Te gustaría trabajar en una radio? ¿Qué requisito tiene que tener, Dani? Además, si el estudio es necesario o no para estudiar y trabajar en la radio. Mirá, yo te explico. ¿Vos tenés ganas? ¿Vos tenés inquietud? ¿Tenés necesidad? ¿Te gusta hablar? Todo el mundo te dice, por favor, cállate. Seguro sos locutor. Es innato. Pero por supuesto, sos innato. Vos tenés que tomar toda la decisión de querer estar en un lugar así. Esperá, enfocale un poquito. También tenés que saber un poco de operación. Entonces, pero no del doctor, viste, que tiene... Ah, no hace falta ser cirujano. No, no, no hace falta. Ah, bien, bien, bien. El operador de radio. Todo se aprende, nada es difícil. Así que animate que lo podés lograr. Ahí está, muy bien, Dani. Hora de encuentro a Marcela Rocola. Y desde el canal de Jorge Maravilla Páez los saludamos. Suscribite, sumate. Y si esto le sirve a alguien que está ahí en tu casa y dice, che, ¿cómo habla esta nena como una lora? Mételo en la radio que seguramente tiene futuro. Ahora sabes por qué, nene. Ahí está. Un saludito, suscríbete y nos vemos la próxima. Chau. Chau.